Tu sonrisa quiero ver en el momento y ver adiós Así podrá permanecer en mi recuerdo por tu amor La luz del sol se apaga, la oscuridad empieza a dominar Es el ocaso de un amor que no debiera terminar Son palabras nada más que hablan de mi amor por ti Más son palabras que jamás en nadie volverás a huir Jamás podremos proseguir lo que se quedó atrás Palabras son que digo con amor, no queda nada más Palabras son que digo con amor, no queda nada más Palabras son que digo con amor, no queda nada más